Estamos muy felices por esta primera gira por Suramérica. Todas las personas que conocimos estaban llenas de amor, de entusiasmo y de fidelidad a la palabra de Dios. Fuimos grandemente bendecidos y fue un privilegio el haber podido comenzar por Colombia. Esperamos que eso haya sido de bendición para la gente y también esperamos una nueva oportunidad para volver a este país, a Colombia, con el fin de una vez más tener el privilegio de enseñar la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad y sabemos que su palabra cambia vidas. Y de eso es de lo que nuestra obra se trata realmente, ver vidas cambiadas por el reino de Dios. Personas con un poderoso testimonio, capaces de influenciar a otros en pro de la voluntad de Dios. Gracias al pueblo colombiano. Fuimos muy bendecidos y esperamos verles nuevamente muy pronto. Amén. Gracias, Baruch. Por mi parte también me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que existieron en la conferencia en Bogotá, Colombia. Alabamos al Señor por la cálida bienvenida que recibieron Baruch y Rivka mientras estaban ahí. Agradezco al pastor Silvio Barrajona en la Iglesia Vida en Acción y al pastor Héctor Pardo de la Iglesia de la Unáculo de la Fe, donde Baruch pudo enseñar las Escrituras, pero un agradecimiento especial a nuestro hermano Cristian Rodríguez, que tomó tanto de su tiempo personal para organizar estos eventos. Ustedes son una verdadera bendición para nosotros y oramos para que Baruch pueda visitar Colombia otra vez el próximo año. Finalmente, por supuesto, muchas gracias a nuestro hermano William por su traducción y por sumarse el tiempo de viajar con su esposa Luisa. Por mi parte también, Shalom, gracias y bendiciones.